Hacemos un repaso por las noticias más importantes del día en el mundo. Sigue el revuelo por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Al cierre de su gira, elogió la defensa de la democracia en ese territorio. Occidente fue al encuentro de oriente y las imágenes de la cita más reciente fueron contraste en toda la extensión de la palabra. El apacible y fraterno saludo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con Taiwán hizo palpitar su entorno inmediato y casi bajo lupa la agenda de Pelosi milimétricamente pensada dejó un sinsabor en China, que recalca la política de un solo estado y con este tono dejó clara su demanda sobre territorio taiwanés que asume como propio. Aquellos que juegan con fuego no terminarán bien y los que ofendan a China deben ser castigados. Fueron menos de 24 horas que Pelosi permaneció en la isla vecina de China, la que Beijing llama renegada y entre premios y estrechones de mano Defenderemos firmemente la soberanía de nuestra nación y continuaremos manteniendo la línea de defensa de la democracia. Cada minuto contó para tensar y de qué manera la relación triangular Taiwán, Washington y el gigante asiático. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea. Cada milla avanzada por Nancy Pelosi en su tour por Asia ha sido contemplada e ido acumulando expectativa en su avance. De Singapur a Malasia y de allí esta estación que tanta ampolla levantó ahora la conduce a Seúl, dejando una inusitada sensación por oriente. Estados Unidos insistió en que no ve motivos para que China convierta la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en una crisis. Sin embargo, para los expertos, lo ocurrido en Asia es indicio de la ruptura geopolítica entre las dos grandes potencias del mundo. La escalada de tensión de Estados Unidos con China parece inevitable tras la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que desató la ira del gigante asiático. Pekín anunció de inmediato maniobras militares y la imposición de sanciones económicas contra Taiwán, isla autónoma desde 1949, que para el gobierno chino representa desde entonces una provincia separatista que deberá reunificarse a su territorio soberano por las buenas o por las malas. No será por vía militar, va a aumentar el pie de fuerza militar de alguna forma, pero va a seguir ahogando un poco política y económicamente a la isla. Aunque las represalias inmediatas serán en contra de Taiwán, China también buscará saldar esta desaveniencia con Estados Unidos de alguna manera. El castigo de China va a ser más a largo plazo, le va a dar, digamos, a Estados Unidos donde más le duele, por así decirlo, que es en el tema de la interdependencia económica. Esta situación no puede desligarse del contexto global que se vive desde hace cinco meses por la invasión de Rusia a Ucrania. De alguna forma lo que queda implícito ahí es que es una intención también de traer la OTAN o mecanismos de la OTAN al Asia-Pacífico, ¿no? Es decir, el conflicto en Ucrania de alguna forma llamó la atención sobre lo que está pasando sobre Taiwán. La crisis en la relación entre las dos grandes potencias del mundo va a provocar que la región del Indo-Pacífico sea más inestable, según los analistas, y las consecuencias que traiga para el resto del mundo están por verse.